Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí rodando el making of del vídeo Dejas Idiota. Va a ser un vídeo increíble y espero que os guste mucho. Yo creo que esta parte va a quedar muy guay, va a quedar muy chula, aquí tenemos también al arbolito que se está desflorando, ahí está el tío, ahí, ahí, mirad, ahí está todo muy guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!